Y las comunidades afrocolombianas del departamento de Arauca se tomaron la entrada a la gobernación de Arauca por los incumplimientos del plan de desarrollo. En el transcurso del día se levantó la protesta porque el gobernador atendió a sus voceros. Las comunidades negras afrocolombianas madrugaron a tomarse el ingreso de la gobernación de Arauca por los incumplimientos del plan de desarrollo con estas comunidades. La consultiva departamental ha programado sesión permanente debido a la falta de cumplimiento de las metas en el plan de desarrollo departamental. Y por otra parte también la gran preocupación que existe en nuestra comunidad debido a que ya han pasado cinco superáviles por el departamento de Arauca. Y nuestra comunidad negra afrocolombiana, raizal y palenquera no ha sido tenida en cuenta para el goce de estos derechos también como tiene que ver con los recursos para inversión de proyectos a esta comunidad. Los delegados de estas comunidades se reunieron el fin de semana y esperan es que el gobernador de Arauca los reciba en su despacho. La consultiva ha estado reunida todo este fin de semana y la idea es que el señor gobernador ya atendió el teléfono, tiene la voluntad de atenderlo. Esperemos que así sea para que concerte con la consultiva esos puntos y podamos ser efectivos en el desarrollo de la actividad con la comunidad negra del departamento de Arauca. Los manifestantes permanecieron al ingreso de la gobernación hasta que el mandatario los recibió. Efectivamente la consultiva va a permanecer acá, hasta tanto el señor gobernador no atienda a nuestra comunidad que obviamente se lo merece y teniendo en cuenta que la comunidad negra ayudó al señor gobernador en su campaña política. Según el vocero de los afros, el gobierno departamental le falta ejecutar algunas metas del plan de desarrollo. Faltan básicamente ejecutar unas metas que tienen que ver con vivienda, tenemos un tema de territorio, otras metas en tema de salud que son importantes que sean articuladas y concertadas con nuestra comunidad. Eso básicamente es lo que hace y motiva que los líderes y lideresas de este departamento de las comunidades negras se concentren hoy acá, nos concentremos para exigirle al señor gobernador de que por favor atienda, es que es muy fácil, es muy fácil atender una comunidad que es legítima entre otras cosas como es la consultiva departamental para que podamos articular acciones tendientes a mejorar el nivel de vida de nuestra comunidad en todas las veredas y los centros poblados. Al finalizar el día, el gobernador de Arauca al parecer recibió a los voceros de las comunidades afrocolombianas y levantaron la huelga.